Bueno, hasta el momento, como lo decía nuestros seres, pues tenemos una gran afectación, sobre todo de movimientos en masa. Aún se continúan las evaluaciones de estos movimientos en masa. Tenemos de más de 100 familias damnificadas como tal. Se abrieron un albergue por parte del municipio, donde se tienen una cantidad de familias, otras están en autoalbergue. Lo importante en este momento, lo más crítico, es poder habilitar la vía y prestar el servicio de acueducto lo más rápido posible. Eso nos ayudará a superar la emergencia de una manera mucho más fácil. ¿Cuántas veredas están incomunicadas en este momento? Inicialmente se decían que cuatro. ¿Siguen esas mismas incomunicadas? Pues a medida que se va realizando la evaluación, pues digamos que se va revisando como tal cuál es la afectación. En total fueron nueve veredas que están afectadas por los movimientos en masa. El hecho es que muchos movimientos en masa siguen activos. Entonces puedes entrar la maquinaria y vuelve otra vez y se cae la tierra como tal. Tenemos el saldo que son nueve veredas afectadas. En estos momentos hay cuatro que se encuentran todavía incomunicadas, donde estamos revisando el tipo de maquinaria que es necesario enviar ahí, porque las vías son estrechas, no cabe maquinaria muy pesada, muy grande, lo mismo las volquetas. Entonces esa es la evaluación en la que estamos en estos momentos. Y seguimos también ahorita con el alcalde que vamos a hacer un recorrido con helicóptero para revisar sobre todo la parte alta de los taludes, saber si hay una corona mucho más grande, saber cuál es el desplazamiento, cosas que no se alcanzan a ver en los simples recorridos. Importante recordar que este municipio declaró calamidad pública, que aparte de eso se está desde el inicio de la emergencia, la administración de la emergencia, y que profesionales del DAGRAN también están en municipios como Amagay y Yolombo. Sí, la temporada de lluvias aún no termina en el departamento de Antioquia. Esperamos que ya podamos entrar en una transición dentro de poco. Las lluvias nos han afectado desde la última semana y media, han sido más o menos 21 eventos por parte de municipios diferentes. El municipio de Girardota declaró calamidad pública, el municipio de Amagay declaró calamidad pública, Yolombo también. Tuvimos también el de Puerto Triunfo. Entonces las lluvias siguen afectando gran parte del departamento de Antioquia. Por eso también insistimos a todas las comunidades, estar alertas, seguir preparándonos. Esperamos que puedan ser tres semanas, pero seguimos revisando los pronósticos casi cada día y casi semana a semana para revisar cómo nos puede afectar.